¡Suscríbete al canal! Dicho todo esto, si os parece, vamos a ver la skin y vamos a comentar algunas cosas respecto a este nuevo aspecto, aunque como siempre también recordaros que si os gusta el contenido del canal podéis apoyarme utilizando el código Zolo con la pestaña de la tienda, si estáis perezosos os dejo el enlace aquí también en la descripción y bueno, es una ayuda enorme a seguir creciendo y como se borra cada 7 días, pues si ponéis hoy el código, cuando salga el pase podéis comprarlo y bueno, pues como digo, me apoyáis muchísimo. Ahora sí, sin más dilación, vamos a ver esta skin porque Supercell ha decidido cerrar esta tetralogía de héroes veraniegos. No, tenemos la reina veraniega, ahora vamos a hacer una comparativa, os voy a dar mi opinión, como siempre nos centraremos tanto en el concepto de la propia skin como en el modelado en 3D, es decir, la ejecución técnica, la práctica de cómo han llevado, pues eso, a la práctica, la idea de esta reina que tiene por disparos, ya tiene por ballesta una sombrilla que creo que es lo más llamativo. La reina veraniega, a ver, si me preguntáis mi opinión, bueno, sin más, o sea, sinceramente me parece que tiene algunas animaciones chulas, pero otras que tampoco me dice demasiado, creo que lo mejor es cuando dispara porque literalmente se abre la especie de sombrilla que lleva, aunque ahora que lo pienso, no sé si en algún país de Latinoamérica, ojalá me lo podáis aclarar en los comentarios, no sé por qué me suena Argentina, seguro que estoy equivocado, creo que también le llaman paraguas, aunque es una sombrilla para el sol, pero bueno, dejando esto de lado, vamos a ver esta skin en acción, ahí lo tenéis, es literalmente una sombrilla. Mágica porque abre esta especie de, pues eso, de ballesta extraña y dispara flechas con ella, o sea, no tiene mucho sentido, pero bueno, es graciosa cuando, cuanto menos, ¿no?, cuando la vemos ahí disparar. Aquí la tenemos, esta es la animación que desprende cuando termina muriendo, parece tu tía Carmen poniéndose al sol, ¿no?, con las gafas ahí en la mano y bueno, pues la sombrilla hacia abajo. Yo os digo que la perspectiva aquí también es un poco extraña, pero bueno, es una skin, pues muy, muy curiosa y sobre todo que creo que lo mejor es esto, o sea, lo mejor de esta skin, sin lugar a dudas, es cuando nuestra reina arquera está, bueno, pues descansando, o cuando la han matado en batalla, que literalmente, pues despliega, ¿no?, esa especie de ballesta sombrilla extraña y se pone tranquilamente a tomar el sol. Sí, creo que es lo más chulo. A ver, a mí personalmente, y vamos a verla en detalle, yo os digo que, pues eso, sin más, no es una skin que me apasione, yo siempre os digo lo mismo, si sois de esas personas que compáis el pase de batalla por los beneficios y aparte del skin, pues obviamente el pase de batalla es una ayuda enorme. Si sois de esas personas que decidís, bueno, pues solo gastar, ¿no?, o invertir, digamos, esos 5 dólares cuando hay un skin que merece la pena, pues, bueno, también va en gustos de cada uno, o sea, no os voy a decir yo cuando compréis y cuando gastéis el dinero, que haced lo que queráis, pero yo, por ejemplo, no sé si compraría esta, quizás sí, aunque esto sea contraproducente, porque os debería animar, se supone, a comprar, ¿no?, y así, pues, algo beneficiado con el código, pero ya sabéis que me gusta ser sinceros y aquí, en este caso, a mí la skin, bueno, pues la compraré porque yo os digo que siempre consigo el pase para, bueno, pues mejorar más rápido mi aldea, pero no sé, la animación sí me parece chula, pero tampoco creo, como os digo, que sea algo muy, muy llamativo. La cuestión, y lo que me parece curioso, es que, o sea, lo que no me gusta, por así decirlo, es mucho el concepto de verano. Entiendo que existan skins, ¿no?, para las diferentes estaciones, pero os voy a poner una comparativa a ver si estáis de acuerdo conmigo o, por el contrario, os gusta que lo enfoquen en este sentido. ¿A qué me refiero? A que, vale, es verano, lo más sencillo es hacer eso, un rey surfero, un centinela guardacostas, bueno, pues, sacando un poquito el lore de Clash of Clans fuera de contexto para llevarlo como si fuera la vida real, más o menos. La cuestión es que creo que al principio, o al menos hace años, se enfocaban cuando sacaron las skins de una manera distinta. Creo que hay muchas maneras de tratar, por ejemplo, la temática de invierno y con el rey bárbaro se ve a la perfección. Creo que en ese sentido podían haber hecho lo mismo con estos héroes veraniegos. Por ejemplo, si estamos en invierno, tenemos esta skin, sí, sé que es legendaria, pero para que entendáis lo que os quiero decir, esto representa el frío, representa, lógicamente, el invierno. Esto también, pero me gusta menos. Creo que es un skin mucho menos simple. Vale, sí, sé que una es de oro y el otro era más cara, ¿no?, respecto a las dos skins de los héroes. Pero a lo que voy es que el rey bárbaro, o sea, se puede enfocar el invierno de muchas maneras y creo que podían haber enfocado también el verano de una manera diferente. Imaginaos la reina arquera, que en lugar de parecer, pues, es una persona normal que está en la playa, hubieran hecho, pues, no sé, aprovechando el calor o incluso el mar, podían haber hecho una cola, o sea, una capa que tuviera como si fuera agua, ¿no? O sea, que fuera como, pues, no sé, entre marina. Es difícil, es difícil, lo sé. Pero ya lo hicieron hace tiempo. Bueno, perdón, aquí, este momento random en el que se pusieron en línea los cuatro héroes. Muy curioso. Pero como digo, ya lo hicieron hace tiempo y confío, ¿no?, en que Supercell tiene ese potencial. Por ejemplo, la reina arquera otoñal simplemente tenía una capa llena de hojas y era preciosa con esos colores temáticos. La reina arquera y estas eran del pase de batalla, no es como el rey, que es verdad que era legendaria y había que pagar más. Pero fijaos, esto a mí me evoca lo que puede ser invierno, una reina arquera invernal, sin necesidad de colocarle un gorrito de Santa Claus a la reina arquera encima. Por lo tanto, yo hubiera quizás llevado, ¿no?, un poco por ese ámbito, todo el tema de los héroes veraniegos. Quizás jugando con el mar, con el tema de la playa, con las vacaciones, pero sin caer en los tópicos, ¿no?, para intentar, pues no sé, no romper tanto lo que sería el lore de Clash of Clans. Que bueno, yo aquí a veces me pongo un poquito más exquisito con estos temas, pero no sé, a mí me parece que las skins yo las hubiera enfocado de otra manera y creo que podrían pegar un poco más. Pero bueno, como todo en la vida, para gustos colores e igual a alguien le parece maravilloso. Lo bueno de todo esto, y con esto vamos a ir cerrando el vídeo, es que Supercell ya ha sacado las cuatro skins. Bueno, esta todavía no, está a punto de sacarla, viene el mes de julio, pero ya en el julio, o sea, cuando acabe julio, tenemos todas las skins de verano. ¿Qué va a pasar con agosto? Bueno, pues esta es la teoría que yo tengo al respecto porque lógicamente no es nada oficial. Tenemos ya estas cuatro en junio y julio. Curiosamente, Supercell se apresuró para meternos las tres skins del Rey Bárbaro, de la luchadora y también del centinela este mes de junio, y ahora para el mes de julio nos van a poner la skin de la Reina Arquera. Curioso que hayan puesto 3 y 1 y no 2 y 2, pero bueno, el caso es que si ya han sacado esto y se han apresurado por utilizar, o mejor dicho, por mostrarnos las cuatro, en agosto posiblemente, aunque también sea verano, seguramente tengan algo diferente, algo guardado, y es aquí donde creo que está al eje de mi teoría del hecho de que sacarán algo para el décimo aniversario. Aquí están estas cuatro skins, con esto ya se cierra la temática de verano, luego ya veremos en, bueno, pues cuando sea, no sé, otoño si meten algo más parecido como la skin de antes, pero no sé por qué a mí todo esto me induce a pensar que si ya tenemos el verano completo, se vendrán skins para el décimo aniversario. Un décimo aniversario que, bueno, pues esto sí que sí, no tengo ni idea de cómo enfocaría, no sé vosotros qué pensáis, cómo introduciríais el décimo aniversario, quizás en la temática de fiesta y hemos tenido, o sea, seguramente yo creo que será algo así, ¿no? Hemos tenido el centinela fiestero, hemos tenido el rey bárbaro fiestero, además cada una de estas skins iban, bueno, pues en función como, no sé, música de los 70, música de los 80, no sé si seguirán en esta línea, falta la luchadora, falta la reina arquera, yo creo que sacarán ofertas y skins diferentes, creo que sería interesante, o al menos si no es en el décimo aniversario, aunque no sé por qué algo me da que no va a ser así, pero podrían, ¿no? Al menos regalarnos una skin, no, no pedimos mucho, una skin, yo sé que, bueno, pues que tienen ahí a sus diseñadores gráficos que tendrían que trabajar en una skin gratuita, pero oye, son 10 años, recompensad de alguna manera a estos jugadores que llevamos tanto tiempo día tras día en este queridísimo juego, y una skin para todas aquellas personas que no han podido nunca comprarse una, sería, pues eso, un regalo muy muy bonito y que a todo el mundo nos gustaría, no pido la skin más increíble del mundo, porque esas entiendo que las puedan poner con ofertas, aunque, aunque por qué no, o sea, son 10 años, no todos los días se cumplen 10 años en un videojuego móvil, y creo que sería una oportunidad muy muy OP para sacarlas, no sé, ya os digo que a mí no se me ocurre nada, creo que seguramente la reina y la luchadora sigan en esa temática de la fiesta, ¿no? De quizás seguir subiendo, pues dependiendo de la música igual de los 90 y los 2000, sería curioso ver cómo lo enfocan, hay gente que esa temática le gusta más o menos, a mí, bueno, pues dependiendo de cómo lo enfoquen, el rey rockero no está mal, a mí el centinela no me acaba de gustar, a ver que nos sacan, como digo, en agosto, porque esta va a ser la skin del próximo mes de julio. Muchas ganas, como se puede notar, tengo de que llegue ya ese décimo aniversario, y espero que esté a la altura de todas las expectativas que nos están generando, y que bueno, como os dije antes, no todos los días se cumple esta cifra, así que nada, no me entretengo mucho más, hasta aquí el vídeo de hoy, un buen like, si os ha gustado, y nos vemos mañana como siempre en el siguiente, con mucho más Clash of Clans. Chau! 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 Chau!